Para el mundo, sí, 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 pero tenemos el privilegio de estar en el Barça Plotón del Mundo. Ahora tenemos un festival, al menos ahí está reconocido a nivel internacional. Entonces, juegan dos de este club. El Barça Plotón que hace dos años se le quedó con un mérito, quedaron campeones del Barça Plotón del Mundo. Es una raza, la única. Se mezcla con un profesional. Aquí recordaban que en medio mundo se conoce como High Alive el deporte, incluso, ¿no? Sí, sí. O sea, es que es un sinónimo ya, se ha convertido en sinónimo. El Barça más internacional. Es el fronto sí o sí, ¿eh? Un dato. El fronto sí. La palabra más que... Bonito, además. High Alive significa fiesta alegre, ¿eh? Para mí. Literalmente. High Alive. High Alive. High Alive, sí. Y ha habido un montón. Una gran fiesta. High Alive, por lo menos. Sí, sí, sí. Manila. En inglés, sí. Macao. Macao. Macao, 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 sí. Macao. O sea, está de claro como mejor cantar en el Meda. Está de claro. No, no, por reunir más... Y no son de Bilbao. No, no, no. No, no, por... Pero hay un porqué. Todo tiene un porqué. No todo se dio y... Oye, ¿por qué ha dicho que no? El frontón es el único frontón del mundo que es de piedra. Tanto el suelo como las paredes. Entonces el sonido de la pelota es diferente. La pelota aquí habla. Cosa que en otros frontones no lo hacen. ¿Por qué? Pues porque es de asfalto. Es decir, entonces el bote es otra cosa. Entonces esto aprecia tanto el pelotario profesional que agradece eso porque le empuja a ser mejor todavía. Y el público. El público desde cualquier parte del frontón es ese canto que tiene la pelota. Eso agradece un montón. Y es el único frontón que tiene ese canto. Por eso digo yo que este frontón habla. Yo hace años lo visité con unos norteamericanos y les comentaba que cuando salieron los zapuntistas dijeron ahí salen los toreadores. El conocimiento que tenían. Pero bueno, les impresionaba. Bueno, es que es un agofado escucharles a ellos porque son así los expertos. Y tenemos aquí a Gonzalo que nunca lo dice porque es súper modesta, pero que ha sido campeón del mundo. ¿Cómo es? Campeón del mundo allá por Gonzalo. ¿Gonzalo? No, no, no. Le tengo orgullo que ahora es su hijo. Está yo, está yo. Está Dicena en la pella. Me has cocheado. En el Juan Dania con el nombre de Diego. Quedó el máximo ganador de la triple cabrona en la temporada fuerte de Quinielas. Vino aquí y ha quedado campeón del mundo por la federación internacional y por el consejo mundial de la pelota. Pero Gonzalo, estarás ahí. ¿No? ¿Que soy yo un poco lavado o qué es eso? Como padre un orgullo, pero al mismo tiempo también es un chico de la escuela y bueno, nosotros aquí formamos no solo a parte de personas, también pelotarios, ¿no? Entonces para nosotros también es un orgullo que un chico nuestro pues que llegue a campeón del mundo, ¿no? Porque los pelotarios también tienen como club, digamos, de referencia donde se empiezan siempre o no son inteligentes. No, 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 normalmente los clubs, nosotros hasta que pasan a profesional, nosotros competimos con todos los demás clubes de España, de Europa, del mundo, ¿no? Que lleguemos lejos como club, ¿no? Como chicos nuestros, hace poco en el campo aficionado de México, hace un mes, ¿no? Y una pareja de que ha sido campeón al mundo, de aficionados. Entonces, bueno, pues este año parece que estamos teniendo suerte, ¿no? Estamos teniendo un año muy potente, de mucha suerte. El frontón de DF parece que se va a abrir, pero ha sido en un club. Vale, vale, vale. Es que hay un frontón enorme, ¿no? Sí, sí, sí. Está bien volumen. Están arreglando, nada más. Se va a reabrir. Sí, sí. Tiene pinta. Muy bien. Hasta que reabran, no, no. Están a mitad, mitad de México. De hecho, mucha mitad. Todo el mundo dice que si se abre ese funciona seguro, pero que ha funcionado muchísimos años, desde 1929, hay mucha afición allí. Y lo que pasa es que hubo unos problemas, que ha tenido 20 años cerrado el frontal. Pero ahora parece que se va a reabrir, se han arreglado los problemas. Y bueno, y es un poquito, como es un deporte internacional, y andan los pelotarios, ahora los profesionales, detrás de un circuito, para hacerlo como un ATP, como las modeles de tenis, de golf y tal. Y un poco internacionalizarlo lo que es. Es un deporte internacional y delito. Bueno, y si queréis, vemos un poquito el frontón. ¡Gracias!